Muy buenas a todos y gente, hoy vamos a continuar The Binding of Isaac Rebirth Que parece que os gustó, a pesar de que soy manco como... vamos Eh, Azazel, me habéis dicho que lo use, lo he probado yo Pero soy una patata, como ya sabéis Caín no lo he probado, aunque empieza con un corazón menos, ¿no? Parece Lucky Foot ¿Vamos a Caín? Venga A ver qué tal Caín, no tengo ni idea, eh Vale, a ver Ay, odio las cacas estas, no me gustan En fin, vamos a ir quitando cositas, como siempre Y ponía que empezaba con algo Sí, Lucky Foot Pierde la suerte o algo así No Toma, no Pero empieza como Isaac más o menos, pero con un corazón menos, ¿no? Y con el objeto este Que no sé muy bien lo que hace, pero algo hará Bueno, paciencia, vale Bien Y bien No tengo... sí que tengo bombas Tontaco Tengo un problema con vosotros, eh No Muere, 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 muere Uh Vale Aquí antes le he dado uno por la química No sé cómo lo he hecho Lo que sé es que le he dado, ahí arriba No 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 ¿Puede pasar la lágrima? No estoy seguro En fin No me gusta nada esta sala, eh Vale Muy bien Eh... Vosotros No sé si tiene bastante... Quita más Caín, puede ser No lo sé, tío Como soy tan manco No A ver Baja Tira para allá Muere Muere, 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 muere Pues es lo que me ha costado, ¿no? Tengo bombas Entonces podría reventar esto de aquí ¿Cómo eran las bombas? Aquí Vale Baño ¿Qué digo? No tengo bombas Así que tengo bombas Vale, tenemos llaves, eh Eso me gusta No sé por dónde será Por aquí arriba No, no hay ninguna piedra especial Así que paso a gastar bombas Por aquí muere Este es en diagonal Así que podemos atacarle Oye, me están soltando muchas cositas, ¿no? Ay, no Las caras Vale ¿Podemos matar a la mosca antes? No lo tengo claro Si se puede matar así De hecho me da la impresión de que no No sé por qué Vale Vale Eh, pero muere, eso no Cago en la leche Vale Eh, bomba aquí Baño Eh Ah, bueno, mira Me devuelven la bomba He gastado una llave La sala secreta podría estar aquí Debería haber a lo mejor Gastado la bomba aquí Puede ser Y a lo mejor reventaba Ah, no Estas de aquí no reventan ¿Esto qué hace? Oh Vale Y esto me lo recarga Probamos aquí No sé si debería, eh Estoy gastando mucha bomba con la tontería Vale, me llevo esto Muy bien Contra la rejunior Veamos Esto es especial Oh Porque he reventado Tenía que haber gastado las No, no Bomba no No, no Esto es lo que yo quería, eh Esto era lo que yo quería Las moscas Muere ya Tengo que ir gastando las moscas Supongo A ver si puedo ir sacándolas Cuanto antes Me mola eso de las moscas Puede estar chula, eh Puede ser bastante útil Vale, esto no sé lo que hace Vale, velocidad y rango Vale, me mola Ahí va como corro, ¿no? Esto no me dará nada A ver qué tal, Caín Espero que me salga bien contigo Eh, yo creo que ya Vámonos Espero que me salga bien con Caín Por favor Matar No, no pido pasarme el útero ya Y mira que debería Pero matar a la madre, tío Aunque sea Vale, por ahí arriba hay dos Se necesitan dos llaves Como tengo cuatro Qué patata, ¿no? Bueno, como tengo una bomba aquí La recupero Dos monedas Para esto he gastado dos llaves Vaya patata Patatera Vale Primero la roja siempre Vamos a ir apagándolas Por si acaso hay algo Pero sí, estaba probando a Zafel Y tira un rayo así Súper chulo, tío Está bastante guay No, 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 no Muere, muere, muere Muere, muere, muere Y tú Muere, muere, muere Vale Abrimos Una mosca Iluminada ¿Qué es eso, tío? Eh Geldo, usa esto Revenge La mosca de la venganza O algo así ¿Por qué me sale Que ahí hay un cofre? Espérate Dame un segundo ¿Por qué me sale Como que aquí hay un cofre? ¿O es simplemente Porque es una habitación especial Y ya está No tiene nada Bueno, no lo sé Esta mosca No sé lo que hace Pero yo supongo Suponiendo por suponer Que cuando me den un golpe Supongo que atacará Cuando me den un golpe O algo así Morid Vale Falta mosca, por Dios Usa esto Debería usarlo siempre Para tener siempre mosquitas de estas Que parece que hacen bastante daño Vale Sí que son chulas, eh Las moscas Me gustan Vale A usarlo siempre Vámonos Debería ir fijándome Si hay salas, eh Que no lo he mirado Uh Lo que no me gusta de este Es que tiene menos vida Para empezar Y yo no sé Qué me pasa Que en todos los vídeos Es que no consigo Momentos de vida Vale ¿Qué más hay por aquí? ¿Vosotros? Vale, aquí está el boss Muere Y Muere Vale Bomba No veo Yo no veo La piedra especial A lo mejor sí que está Una piedra de estas Con tesoro Eches y pistachis Pero yo ahora no lo veo De todas formas podría A ver si puedo Por aquí es que no me fío Prefiero hacerlo desde aquí arriba ¿Aquí no hay? No, no No Vamos a probar aquí Moscas Pues no Ahí no está la sala Vale Pues mi idea Da igual, vámonos No voy a gastar más Monstruo Este más Este facilito Este me gusta Monstruo es chachi, pistachi No 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 Pero no ¿Por qué le he hecho un placaje? He ido a por él Mira, pero mira cómo ataca la mosca, eh Qué mala leche Quita bastante O parece que quita bastante Mira Solo tengo que esquivar La mosca lo hace todo Así que le quita la mosca, ¿no? Vale, la mosca esta me gusta Esto no sé qué es Regeneración y vida Perfecto Vale Vamos a abrir los cofres estos Que nunca se sabe Que pueda haber No Vale Hay una piedra Detrás de la estatua Joder Con los Con las bombitas, eh Vale Más vida Perfecto Y más rango Oh Me estoy emocionando yo ahora Eh Pillamos el corazoncito este De aquí abajo Por pillar Ya tenemos todos los corazones Mola, tío Vida Que es lo que siempre quiero Y la regeneración ¿Cómo funciona? No tengo ni idea, eh Hmm Ahora me faltan ítems Para hacer daño Y arreglado Mmm Vale Moscas Lo primero Vale, ¿por cuál vamos? ¿Por abajo mismo? Venga No Odio Odio estos Vale El resto están aquí Muere Ah, estos Estos son fáciles, ¿no? Entonces Vale Por aquí tengo que gastar una bomba Sí o sí Sí O sí Así que vamos a usarla aquí A ver si nos suelta algo Las setitas No Aquí va a estar otra Ay, pues ya paso No, pero está guay Eso de romper setitas, eh Esto me mola más Mucha bomba estoy gastando, eh No voy a gastar más Después de esta Me sé alguna No Oh, mola Tengo un ejército Pubertad Venga Moscas Preparadas para el combate Oh, mira Perfecto Vamos por aquí ¿Qué es esto? Holy shield Escudo sagrado Oh Me gusta A mí mira Qué ejército tengo, tío Lo gastamos No, 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 no Vale Y vámonos Ahí va ¿Te lo has tirado un golpe? No Oh, el escudo Qué bueno He tenido por un momento Una especie de ejército De mosquitas ¿Tú qué? ¿Mueres o no? Estoy jugando con el mando A ver si me acostumbro Pues hasta ahora siempre he jugado Menos la anterior partida La he jugado todas con el teclado Vale Mosquitas Y Vámonos Pip Odio a este tío Lo odio No Ah, mira Me puedo proteger por las piedras No Sí, sí Me puedo proteger No Ey, sí que me da Pensaba que no me daba desde ahí Ey, cómo mola esto de las piedras Deja de mear, hombre Cochino No No he llegado A darle Ahí va Desde ahí ya no puedo, eh Desde arriba, sí No me mola nada Ah Bueno, voy a intentarlo Pero El ojo Es que no me gustan los ojos Sobre todo, tío Los ojos sí que traspasan las piedras, eh Déjame en paz Ojo Hombre, me gusta la habitación que ha tocado Porque me protege un poco Según parece Me cuesta lo mío Pero bueno Eso ya no mola Maldito ojo Vale No Cuidado, Geldor, tío Me he tirado al... No, no lo empujes ahí Vale Ataquemos desde aquí No llego Ahí sí No No sé ni por dónde va, tío Antes estaba entre las dos piedras Y ahora está un poquito así al horrando Vale, dos ojos Esto se pone más feo aún Pero yo creo que poquito a poco así podemos hacerlo No, cuidado No Dicho feo Ojos caca Todo es feo en este dicho Oh, oh No Es con los ojos, ¿no? Ya está bien Vale Parece que me siguen los ojos, tío Que luego veo que no Que van a su bola Pero parecían que me siguen No sé por qué Me había dado esa impresión Vale, pasar por ahí los ojos ¡Uh! No me ha dado Tengo que celebrarlo Esto que era velocidad Sí Un poquito a patata, ¿no? Me da una impresión Vámonos Un pelín patatero Me parece Pero bueno Oye, mejor que nada Siguiente sala Ay, Dios Vale, a ver Me preocupa más Esto de aquí Vale Qué bueno es el escudo, tío Me está salvando la vida, ¿eh? Un montón de veces ¡Uy, va! Y esa lluvia de golpes Que me ha llegado No llego hasta allá, ¿eh? Esta sala es Es muy mala, ¿eh? No me gusta Vale Estoy disparando No me gusta nada Esta sala, ¿eh? Me he puesto aquí No sé por qué Podría ponerme en el segundo Supongo Vale Uno menos Vamos a ponernos Vamos a ponernos aquí Mejor Venga, morir ya Anda, pesados Esos son los pesados Tío, voy a tener que acercarme Es que no me gusta nada Acercarme a estos bichos, ¿eh? Por eso Ya he recibido un golpe ¿Qué me ha quitado el escudo? ¿Qué? Vale Uf, bueno Aquí está la sala esta ¿Qué es esto? ¿Nockback? No Me gusta más esto, ¿eh? Mucho más Me gustan más las moscas Quería algo que me diera lágrimas De ataque, tío No eso No No Me ha dado O es sido el escudo Creo que ha sido el escudo No O es la mosca La mosca al contacto La araña también Puede ser Vale Mira Sale secreta Perfecto Hay aquí Dos llaves Ahí, ese chiquitín Que está ahí colgado En fin Me gustaría algo de ataque, ¿eh? No me gusta como voy de ataque ¿Tú qué? Ni vienes por aquí Ya pasas Esta piedra es de tesoro Creo Ven aquí Ven aquí, feo Moscas, tío Que no sé ni por qué no las has sacado Vení aquí Yo puedo estar aquí pegándote todo el rato, ¿eh? Yo no tengo problema Pues nada Vale Bomba Tengo moneditas, ¿eh? Debería Esto es para que salga Satán Eh... Veo todo Hay una sala arcade La sala arcade igual sí que me interesa Vamos para allá ¿Cómo tengo moneditas? ¿Sabes? Que en la sala arcade no sé si me pueden soltar cosas de ataque Pero bueno Va, este es caca Vale ¿Y las caquitas son fáciles? Moscas Tengo que acostumbrarme a sacar las moscas Siempre se me olvida que lo tengo No sé por qué Pero siempre se me olvida Voy sacando las mosquitas Muere Caquita kawaii Muere Otra llave Madre mía Vale Un corazón Vale Hombre, puedo durar sangre, ¿eh? Vale Toma Toma Eh... Me he quitado uno Vale Dos Medio Vale Vamos a seguir por aquí Suéltame algo bueno, tío Porfa Más Venga Oh, vida Y vida Y no sé qué es esto Y full Oh, me encanta Vale, a ver Me ha soltado una llavecita Ostras, se consiguió bastante vida en eso, ¿eh? Una mosca protectora Vale, vamos a pillar Vale, otra mosca Pillar Eso Vamos a donar Sí Con mi quita medio Dos Oh Bueno Tres Y cuatro Esto es para quitarnos vida nosotros automáticamente No me acaba de gustar, ¿eh? Pero bueno Vale Y no sé si gastar más aquí O reventarlo Vale, puedo sacar un poquito más Vale Pilla eso Y vamos a... No, no vamos a reventar Que solo tengo una bomba Tontaco Vamos a conseguir dos aumentos de vida Eso mola Pero lo que me estoy... Me estoy viendo que le falta es ataque Necesito algo para atacar Lo que sea, tío Algo que me sirva Seguimos abajo Morit Morit Y tú también muere Estos rastros de sangre no pueden ser buenos Moscas Vale Esto es la tienda, puede ser Dios Mucho gusano, ¿eh? No me gustan estos ¡Eh, eh, eh! ¡Ey! ¡No! Ahora sí me ha hecho daño ¡Mira la mosca! Súper agresiva ¡Vamos, mosca! Estoy contigo, ¿eh? ¿Mosca? Bien ¡Cómo mola la mosca, tío! Quita bastante, ¿eh? Entramos aquí Compro el mapa No sé muy bien lo que hace Creo que muestra las cosas secretas Venga Sí, secretos Secretos, secretos Solo tengo una bomba, así que... Vale, por aquí no estará el boss, supongo Vamos a probar Vale No Muere ¡Otra llave! ¿Qué pasa con las llaves? Molaría que me saliera un niño pidiendo llaves No sé dónde es, tío No sé por aquí mismo Pero no tiene por qué ser aquí, ¿eh? ¡Hoy va! Yo pensaba que le iba a dar más de uno No le he dado a nadie Vale Vale ¡Moscas! Venid conmigo ¡Al ano! Es un ano esto, ¿no? Creo que sí ¿Qué es esto? Safety cap Vale, se supone que esto aumenta la aparición Eso es De píldoras Hombre No te digo que no Vale Ahí va Vale Muy bien Pues... Yo creo que vamos, ¿no? Vamos para allá Gurdite, odio No me gusta nada No Primero esto No Vale Ahora sí A por ahí No, no saques moscas Moscas que acá Vale Bueno, poquito a poco Pero como digo Creo que quito poco O me da la impresión De que quito poca vida No Vale Venga No me saques estos Que los odio Bueno, poquito a poco Tampoco hay prisa, ¿no? Ahí va Vale No Muere Pero veis Creo que quito A veces Me como ataques Y no me hace nada Me da esa impresión El escudo este es bueno, ¿no? Tiene pinta No Pero es lo que digo O sea Quito muy poco Mirad lo que tardo en matar a un boss Le estoy pegando sin parar casi No, ahora sí Vale Cuidado con eso Quítalo Es que mirad la cantidad de golpes que le doy Y no lo mato, ¿eh? Por eso digo Que creo que quito muy poco Eso me sueltará algo Aquí había una mosca, ¿vale? ¿Esto qué hacía? Más velocidad Y dale con la velocidad No quiero velocidad Ahí va Me ha te he transportado aquí Otra vez Bueno, tengo arañitas protectoras Chachi pistachis Más moscas Pero esto no Quería hacer algún trato Con él Pero sé A ver si me sale En próximas En fin Veamos Complicado es este juego De verdad Oye, yo soy muy manco Una de dos Será lo segundo Mira Sí que me he enseñado Dónde están las salas secretas, ¿eh? Ah, eso está interesante ¡No! Ay, los de la cabeza Como los odio Eh, aquí Siempre me lío con los botones Mola porque me ha dado bombas Aunque de poco me sirven Aquí Quiero decir Y bueno Rompemos esto Vámonos Vámonos por aquí ¡No! Cabezas, caca Se inmolan las moscas Y no le hacen nada Porque están de espaldas Los bichos No Vení aquí ¡Uy va! Se han vuelto locas Muere Muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Joder, cómo le cuesta, tío Es que Yo creo que necesito Necesito eso Necesito más ataque Vale, y como veo que La sala secreta está a la derecha La otra sala secreta Entonces supongo que por aquí está el boss Sí, hombre Muy bien encontrar el boss No digo que no Pero En contra del objeto No lo he encontrado Así que Aunque encuentre al boss No, pero las mosquitas estas me gustan, eh La cabeza al gato Joder, este bicho Tengo una manía de Joder, este bicho Y no es este bicho Es que yo quito poco Venga, vente para acá Toma, toma, toma Os lo juro Quito súper poco, tío Doy pena Entre que quito súper poco Doy pena Y que estoy bicho Eso es evidente también No La puñetero Toma, toma Esta cara rara de Isaac No me gusta, eh Es que voy muy lento Habéis dicho que intenté Llegar a la madre En menos de 20 minutos Que pasa algo Eso yo creo que va a tener que esperar Al menos en este juego En esta partida Quiero decir Ostras, como se puede ser tan lento Venga, tú rimo, eh, Geldor Tened prisa Tú, vente para acá Vale Uf No distingo aquí muy bien las piedras No No las distingo nada, mejor dicho Va para acá Saca estas Que no se me olvide Otras Se me molan las Las moscas Porque no les hacen nada No Toma, toma, toma Toma, toma, toma Qué pena El daño que les estoy haciendo Estoy media hora dándoles Venga, vente para arriba Tú, por aquí En serio Da mucha pena El daño que doy El daño que doy El daño que hago Mosquitas No Vale Tengo muy poquito dinero Entonces, no Tampoco me viene Uno de estos que deja rastro En serio Hacemos primero matar a estos Anda Vale, vente para arriba No Quiero evitar al verde Porque me deja un rastro así feo Y prefiero matarlo O intentar matarlo Cuando esté solo yo Vale Tú, vente para abajo Vale Y complicado lo hago todo, tío Mira que debería ser más fácil, eh Se me ha ido el escudo, eh Cuidadito No tengo escudo ahora Se me ha ido de una forma súper tonta Pero se me ha ido Venga, vente ¿Cómo te ataco yo ahora? Por la espalda Esa es otra Es que me va dejando el rastro ¿Qué? ¿Vienes por aquí? Es que encima estoy bizco Esa es otra No, no Tú tira para allá Vale, esta vez le he dado Algo le he dado No hay prisa No hay prisa Geldo No hay prisa Cero Prisa cero Prisas son caca, eh Es que no quiero pisar lo verde Porque si me acerco mucho Seguro que me hace algo Vale ¿Muere? Joder Por favor Muérete Solo te pido que te muera Vale Mira esto Algo de destrucción Me vendría súper chachi pistachi Nada, oye Que tengo todo el día, eh No te preocupes Pero por favor O sea Que estoy por ponerle una bomba Solo para acabar esto No, ¿veis? Es que sabía que iba Bien Podría haber hecho eso desde el principio Vale Gas caca Vamos a buscar la sala, tío ¿Dónde puede estar la sala con tesoro? Por aquí abajo Oh, mira, sí Perfecto Creo que esto se hace en una embestida así Muy fea, eh Esa Uh Vale Más moscas Que no tengo bastantes ya Por favor Darme otra cosa que no sean moscas The lord of the moscas Soy Vale, pues vámonos Vámonos a por el boss Y a por la sala secreta esta Podría romper cráneos de estos también, eh Realmente No sé ni siquiera si hace Madre mía, es que tengo tantas moscas Soy de lord of the moscas Oh Ven aquí Ah, le da la mosca Sí Eso caca Eso hace que Según tengo entendido Hace que se ponga más difícil el juego Así que paso Vale No, que me suelta mis corazones O sea, puñetero Bad gas Más vida Oh, mira Hemos desbloqueado más talent Y challenge Five Y challenge Ten Vale 48 horas de energía Feromonas Me llevo 48 horas de energía Sí, pero ahora me falta vida Y no me he dejado ningún corazón Por ahí parece que me he dejado uno Vamos a ir a por él Así corriendo Joder, tú Más vida, vale No, ahora vida sé que tengo Ahora lo que me hace falta es daño Porque aquí me sale Ah, vale Aquí Que no lo había visto No me saldrá algo por ahí Hombre Caín mola, eh Me está molando Pero Necesito ataque ahora Y no consigo ataque Vamos a la leche Como digo Podría intentar romper algo de esto Pero puede salir Enemigos también Vale Pues continuamos No, cuidado Muere No Vale Muere Y muere No La mosca roja esta parece que hace bastante daño Pero Acercarme para darle No me mola, eh Si se me acercan ellos Y yo no puedo esquivarlo Pues guay Como ahí, mira No sé cómo he hecho eso Pero ha salido bien Eh No sabía yo que esta Iba por mí Muere Como me cuesta matarlos, tío Vale Ahí está la llave maestra Que tampoco me sirve Aquí una moneda Sí Vale Pero paso Vámonos Odio este a muerte Me parece súper difícil Puedo intentar aprovechar y atacar con la mosca Pero se me hace complicado A mí se me hace muy difícil No, pero quita, eh Madre mía la mosca, chaval Mira la mosca Lo que quita Sí, bueno Me estoy suicidando Pero lo he matado enseguida Vale Eh, morís No mueren Porque quito súper poco Vale Muérete tú también, por favor No me quites vida Puntero Necesito ataque Shot speed y damage up Vale Menos mal Y esto no sé muy bien lo que hace Más daño La marca Bien, 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 bien Vamos Que podemos con mamá No digo lútero Lútero yo lo doy por imposible Pero mamá Sí que podemos Qué complicado se me hace este juego De verdad, eh Se me hace súper difícil Vale Veamos Está justo aquí Que por cierto No os hablo de 48 horas de energía ¿Quién eres tú? Aries Otra vez Aries En fin Pues Aries Vamos No ¿Este quién es? Este es un pegado capital Se supone, ¿no? Ahora quito más O me dais impresión Vale Cuando me pegan en veneno Se supone Vale Vamos a ver la sala secreta Está aquí Mosca siempre Esta patata No Vale Y Vale Por ahora monedas no hace falta Así que no voy a reventar ese cuerpo Oh Vale Menos mal que las moscas me iban diciendo Dónde estaba ¿Por dónde voy? Por aquí Ahora que ya he encontrado Debería fijarme en el mapa A ver si hay otra sala secreta Esto no quiero usarlo aún Dámela Ya De Vale, sí Está a la izquierda del todo La sala secreta ¿Moscas? Ayúdame Bien Buena esa Más moscas Vamos a ver No Odio estos a muerte No No, 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 no No, no, no No, 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 no No Vale, uno fuera Madre mía Es que me parece súper difícil Es pegarle Y cuidado que uno no tenga rayos De esos Como Azacel Esos rayos me refiero Los de Azacel Que entonces sí que Uh Vale Vale Tú Muere Vale Moscas No Muere Muere ¿Qué le pasa al rosa este? Es que lanza también bolitas Simplemente Vale Un corazón de estos Me gusta La sala secreta está por aquí No sé cómo le voy a dar No sé si acertaré Vamos a probar Moscas Ah, está ahí tío Pero lo hago mal ¿Por dónde es? Es esta altura Me dice, ¿no? Sí Vale Más velocidad Bad gas No Me llevo el 48 horas de energía Por el gato Por la cabeza Por la cabeza El gato Pero vamos a abrir aquí Total Tengo llaves La pila era que se recargaba antes El poder puede ser De todas formas Me voy a dejarlo Y 65 Venga, vamos Vamos porque supongo que estará Por abajo, ¿no? Ya hemos recogido el tesoro Tal, tal, tal Vámonos No Estos son súper rápidos Lo cual me da un poquito de miedo Moscas Vamos Bueno, solo tengo que estar aquí Pegándoles Y si le pego ahora a la mosca Perfecto Vale Esto es para poder pisar Pinchos Pero creo que por ahora No ¿Qué le pillaron? Cariño a la cabeza Es que es súper Súper chula, tío Me encanta Vale Es que si aprendo a usar bien La mosquita roja esta Quita una barbaridad Oh Otra vez 48 horas de energía Pues vamos a usarlo Vale Y me llevo esa Y tengo aquí un ejército De mosquitas Que ahora van a atacar Vamos No, pero es lo que digo La mosca roja está destrozada Vale Mamá Venga Estoy aquí, mamá Cuidado No Voy a poner una bomba Por lo de Esa especie de aturdimiento Que hace Eso es ¿Qué? Mamá ¿Vienes o no? No, cuidado Cuidado Se hace bastante No, no le he podido dar Bien Mosquita Ataca Mosca dorada No reciban más daño Que tampoco hace falta Estoy intentado acercarme Con La mosca roja Porque hace bastante Cupita Y me mola mucho Me mola mucho La mosca dorada Me está salvando Porque no para atacar Me está salvando La vida La dorada Bien Leche Más vida Cuánto corazoncito Y yo sin poder Usar los Eh Esto es Sí Vida Vida a tope Pues casi que me gusta Más que 48 horas De energía Esto es que no sé Si pillarlo Tío No sé Es que esto creo que me puede dar Corazones Puede ser Cuando me golpean Y me van a golpear Me voy a arrepentir Ya verás Creo que es algo así Pero no estoy seguro Vale Al útero Yo ya estoy feliz Con esta partida O sea Ya me da igual Lo que pase Si no consigo matar Al Al monstruo Que hay aquí Me da igual O sea Yo ya estoy Happy Vale Y sale secreta por aquí Vamos a ver aquí Matar 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 No Se ha teletransportado Este me dispara Ahí está Vale Me sueltan Medio corazoncito Me dan llave Por aquí Es que creo que no hay Sala de secretos Sala de secretos Muy bien Heldon Sala Con tesoros Este es codicia Mosquita Siempre puedo esperar aquí A ver si viene No, no viene Vale Muere Muere No Muere ¿Tú qué? ¿Vienes o no? No ¿Veis como que paro ataques? Creo que es el escudo O sea, no es el escudo Vamos a matarlo ya Anda Y déjate historias Yo también soy tan tontaco No Ey Muérete ya Pensado ¿Esto qué hace? Trickle charge Será para cargar las Los ítems Pero bueno, da igual Vamos con esto Tengo ni idea de dónde puede ser Supongo que será por allí arriba Es que aquí en el útero Cuando menos Cuanto Ah, no Cuanto menos habitaciones Mejor Te voy a decir Porque nos hacen pupita Y yo con lo manco que soy Pues no, mola Ah, no he podido matarlo Este sí Venga Nada más que me ha tocado esta habitación Que, bueno No recibo casi daño Full health Otra vez Bueno, puedo usar una Antes de ir a por el boss Supongo No me acuerdo que hacía esa Pero es que no me gusta nada No me gusta nada Porque esas cacas Hacen daño Vamos, da igual No me acuerdo cuál era Oye, oye, oye Oye ¿Y la habitación secreta? Lo voy por la izquierda No sé qué habrá en la habitación secreta Tengo curiosidad Y a lo mejor no debería venir De hecho tiene toda la pinta De que no debería venir Oh No sé lo que ha pasado ahí Tiene para abajo No No, topos Caca Muere No, no, no No Muere Vale Eh, aquí Esto no es que me estoy quedando sin bombas ya Esto no puede dar corazones de alma Paso 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 porque tengo casi toda la vida El monstruo es un monstruo con habitación doble de estos, eh Dios, cómo me va a doler esto ¿Quién es este? No sé quién es Espérate, vamos a matar a estos Soltan un topito de estos feos, eh Vale, esto no puede pisarlo, supongo Oh, 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 oh Vale Yo presupongo que no podré pisarlo No lo sé, eh Voy a darle así Dale, 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 dale La cantidad de topos que hay no es normal, eh Mucho cuidado Igual, ¿a dónde debería dedicarme a matar topos? Cuidado con eso Vale, lo del suelo hace daño Me acaban de quitar el escudo, supongo No No me gustan nada esas lágrimas, eh Que lanzas Ay Muñitero Vale, ahora me ataca la mosca Vamos Mosca Va por el boss Ahora no para hacerle daño Así Vale Me encanta mi mosquita dorada, tío Mira que al principio pensaba que era un poquito patata Me mola, eh Me mola mucho Deja de lanzar topos Y muere Vale Me mataba al boss bastante bien ¿Esto era daño? Vida Eh, oh Sí Este es puñetero Este creo que ataca Entonces, ¿puedo gastar el aumento de vida que me ha acabado? ¿Dónde dar? Ay, no Este es el puñetero que se dedica a pillar corazones Bueno, a lo mejor me sirves Vente para acá Y me puede dar de alma Bien Vamos a buscar que hay más corazones por ahí, eh Que he dejado Igual me vas a ser útil y todo Tira para allá Vente para acá Bien Pues, oye Más útil de lo que creía, eh Vale Y yo creo que Ya, ¿no? Aquí hemos entrado ya Qué miedo me da esto Vale, a ver La primera vez ¿Es la primera vez que llego al útero 2? Diría que sí, eh Se mete en la trampilla ¡Ahí va! Pobrecito Eh Moscas Puedo entrar aquí ¿Llaves? ¿Quieres llaves? Yo tengo llaves 98 horas de energía En matemesis no me gusta Seguro que es bueno Pero Es que no lo acabo de controlar No Moscas, ¿me sacas? Tienes muy mala leche, tú, eh Sí Vamos así ¿Eh? Big Beautiful Fly Oh, no me digas que explota Por favor, eh Es que no quiero gastar la de Full Half ¿Puedo darle monedas? No la voy a gastar ya, ¿no? Se supone Dame cositas chulas Tú Voy pillando corazones Epa ¿Y esa araña? Bien Esto me dice Donde está cada cosa Perfecto Perfecto Eh, vale El de Ese no No creo No, vamos Venga, que combate el Uh, ¿cómo me lo pase esto? Vale Ay, si tuviera otra bomba aquí Esa y el boss No es ahí el boss Ahí va No, el boss está para arriba Sí, así que tengo que ir por aquí Que saca topos Ahí va Intentas matarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Vale Uh Vamos No, ahí va Saca las moscas, anda Otra vez Tengo que pegarme A todo esto ¿La mosca está cerrado? Aparte de no hacer nada Que ya lo veo yo Que no hace nada A ver No tengo bomba Tengo una Pero quiero la sala secreta Ha explotado Vale Ahí va Mátalo No Te he visto venir Puñetero No O sea, la mosca va por ahí Y de vez en cuando explota Cuando quiere Pilla, anda Dame un corazoncito Bien Buen chico Vale Y por aquí Puedo volar A todo esto No sé por qué Pero puedo volar Solo será en esta habitación La recibida daño Vamos a comprobarlo ahora Que no, que no Que puedo volar siempre ¿En serio? ¿Desde cuándo puedo volar? No me doy cuenta Fubertad No me interesa Aumento de vida Matemesis Aumento de vida Muy bien Voy a pillar unos cuantos corazones de aquí Vámonos No, no, no No pilles nada Puedo volar No sabía que podía volar ¿Por qué no me entero De lo que puedo hacer? Eh, manco ¿Qué es lo que eres un...? ¿Cómo me ha dado? En fin Y aquí ya no queda nada Me falta un corazón Ven por aquí Pírate corazones, anda No, no me es uno normal Me ha dado dos normales Este bicho está tonto ahora, eh Me quiero de alma Joder, se va a tontaco Que no me quiere dar Pírate, anda Dame uno de alma Bien Vámonos Ahora toca el boss Me van a matar, tío Es que me van a matar Cago en la leche Qué rabia, eh En fin Recordarme como un héroe El corazón de mamá Eh, eh, eh Ojos caca Muchos... Mucha cosa veo yo en pantalla, eh Dale, 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 dale Vale, recibo un golpe o algo Y esto como me va dando corazoncitos Creo que es la máscara lo que me ha dado el corazón Vamos, 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 vamos Tengo todavía lo de curarme entero en la vida, eh ¡Uy va! ¡Uy va! ¿Y esto? ¿Qué lo he matado? ¿Qué lo he matado? ¿Y ahora qué pasa aquí? ¡Un finanzas y pistachis! Isaac, ¿qué haces? Bueno, era Caín, ¿no? Pero bueno ¡Qué bueno! ¡Adiós! ¡Tontaco! Bueno ¡Qué miedo! ¡Qué chulo, tío! Hemos desbloqueado a Eden ¡Qué chulo, tío! La mirada es que me lo paso En fin, espero que os haya gustado Yo soy el favorito, es como hay un montón Esto es todo Y hasta otra ¡Chao! Suscribete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Dale like si te ha gustado! ¡Y si quieres suscribirte al canal! ¡Dale like, madafaka! ¡Dale like, madafaka! ¡Dale like si te ha gustado! ¡Y favorito si te ha gustado más! ¡Dale like, madafaka!